Buenas tardes, buenos días en América Latina. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Básicas, el lugar donde analizamos algunas de las principales nociones del día. Y no olvidéis apoyar a Canal Red. Necesitamos más dinero para seguir creciendo. Entra en canalred.tv y apóyanos. ¿Qué tenemos hoy, Dina? Pues cuenta la prensa que el gobierno ha decidido homogeneizar el tratamiento fiscal que reciben en España las diferentes confesiones religiosas. A homogeneizar el tratamiento fiscal. Dicho así, suena bastante bien, ¿no? En fin. Escucha, escucha, Manu, que ya te veo con la guadaña. Resulta que, por medio de un acuerdo a cuatro bandas con la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Mormones, y los Testigos de Jehová, la parte SOE del gobierno logra que los diferentes credos reciban los mismos beneficios fiscales. De este modo, los credos citados contarán, por ejemplo, con la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el IBI, en los bienes destinados al culto y no tendrán que pagar el impuesto de sociedades. Unas ventajas que hasta la fecha eran exclusivas de la Iglesia Católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunicantes Israelitas y la Comisión Islámica. Ha llegado, amigos y amigas, la justicia fiscal a las confesiones religiosas en España y la justicia fiscal, según el PSOE, se llama Aquí no paga nadie, como la obra de Dario Fo. En fin, ¿y qué dice la izquierda de todo esto? Pues Podemos y Bildu se han opuesto, se ha opuesto también Herrejón, pero nos chivan que en el grupo confederal que comparten Podemos y los partidos afines a sumar ha habido peleita. No se dice peleita, Manu, se dice sano debate democrático. El caso es que nos chivan que los integrados en sumar no veían tan mal la cosa y han discutido con los de Podemos hasta que ha llegado Pisarello a poner orden en sus filas. Vamos, que ha tenido que venir otro compatriota de Bergoglio, hijo del exilio como yo, a recordar que los republicanos deben ser laicistas, que no está de más, ¿no? Bueno, la bajada del arcángel, Pisarello. Y también que Vox y el PP van a votar a favor y, por lo tanto, el PSOE no necesita esta vez los votos de fumar y no les va a regañar. En fin, que yo ya soy perro viejo. Perro viejo y perro cabrón, Iglesias. En fin, ahora en un rato lo vais a contar en la base, ¿no, Manu? Sí, vamos a analizar precisamente esto, la propuesta del gobierno, del PSOE, con pelos y señales. Y tenemos a Sara Serrano que nos va a adelantar de qué va la base de hoy. Cuéntanos, Sara. ¿Qué tal, Manu? Hoy en la base vamos a hablar precisamente de esta medida que ha propuesto el PSOE para extender los privilegios de la Iglesia Católica a otras confesiones religiosas. Yo voy a hablar de un concepto, del concepto de laicidad inclusiva, que es un concepto que está utilizando el PSOE para justificar una medida que va en contra de la separación entre Iglesia y Estado. Manu, tú vas a hablar, según me has contado, sobre cómo la derecha mediática está comprando por primera vez en mucho tiempo íntegramente el argumentario de Moncloa, por qué será. Y INA nos está preparando una sección en la que va a hablar de cómo Gustavo Petro, en Colombia, ha tratado de impulsar también una reforma fiscal que acabe con los privilegios de la Iglesia y no lo ha conseguido. Pues muchísimas gracias. Compañera, ¿qué más tenemos hoy, INA? Pues un nuevo anuncio de Sánchez sobre vivienda, el tercero en apenas dos semanas. Ahí cómo se nota que estamos en campaña, ¿eh? Esta vez el anuncio consiste en la construcción de 20.000 viviendas públicas en suelo que pertenece al Ministerio de Defensa. Así lo ha defendido Pedro Sánchez. Escuchen. El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEP. Estas 20.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible se van a unir, como he dicho antes, a las 50.000 viviendas de la Sareb, a las 43.000 viviendas públicas que vamos a financiar a través del ICO. En total, señorías, para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, en total, repito, van a ser 113.000 viviendas más. Esta nueva promoción la construirá el SEPES, que depende del Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad. Pero la plataforma de afectados por el plan de la Sareb dice que esto es un brindis al sol, ¿verdad? Me temo que sí, Pablo. De hecho, tal y como cuenta el periódico de España, Medio Afrin al PSOE, utilizando precisamente fuentes de la Moncloa, ellos mismos reconocen que se trata de un objetivo a largo, largo plazo. ¿Cuál largo me lo fiáis? Le dijo don Quijote a Sancho Panza. O sea, solo te faltaba ya citar a don Miguel de Cervantes, Pablo. O sea, así como no quieres que... ¿Cómo quieres que no te odie, compañero? En fin. Lo que está claro son los datos. España cuenta actualmente con un parque de vivienda pública por debajo de la media europea. Europa está en el 9% y España solo dedica el 3%. Otro dato importante. El PSOE lo que busca con estos anuncios es precisamente atraer al votante que más se le resiste, que son los menores de 50 años, según datos del último CIS. Así es. Y en la búsqueda del voto joven también está su intención de utilizar el cambio climático como una de sus banderas. Por eso no es casual su repentina estrategia beligerante en defensa de Doñana. Bueno, vamos a escuchar a alguien que sí ha hecho algo concreto por la vivienda. Héctor Illueca, vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y candidato de Unides Podem en el país valenciano. Es muy importante que se haya puesto de manifiesto la voluntad política de que las viviendas de la Sareb se adscriban a fines sociales, se destinen alquiler social y puedan incorporarse al parque público de las comunidades autónomas. Tengo que recordar que ha habido una negativa, un rechazo radical por parte del Partido Socialista a esta posibilidad durante años y que solo ahora, después de mucha presión social, ha sido posible abrir el candado. Pues ya lo han oído. Después de mucha presión social ha sido posible abrir el candado. ¿Qué más tenemos, Sergio? Residencias en Madrid. Los familiares de las víctimas de Ayuso siguen pidiendo que se investigue lo ocurrido durante la pandemia. Recordemos que el gobierno de Ayuso impidió con órdenes directas que miles de personas mayores fueran atendidas en los peores meses de la pandemia. Y de nuevo, los datos son claros. Durante la pandemia murieron 9.468 personas que vivían en centros de mayores, lo que equivale al 18%. Y de ellas, cerca del 80% lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Incluso Amnistía Internacional ha tenido que salir denunciando esta situación, ¿verdad, Sergio? Así es. Según un informe titulado Abandonados a su suerte, Amnistía dice que se ha hecho evidente que las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a las familias y, en particular, cita a Madrid, han vulnerado los derechos de las personas mayores. Vaya, vaya, vaya. Así que Amnistía Internacional está señalando al gobierno de Ayuso como responsable. Y está bien que recordemos también esta confesión de uno de los que en su momento fue responsable de todo lo ocurrido en las residencias de Madrid. Viendo, además, qué es lo que significaba lo que aparecía en ese protocolo, porque había términos médicos que yo no acababa de entender, pero al final me quedó claro que lo que hacía era excluir a personas que tuvieran no solo COVID, sino cualquier otra dolencia, que tuvieran un nivel de dependencia del 2 o del 3. Y, bueno, pues eso estuvimos ahí viendo y dije, oye, esto no puede ser, esto es un papel, esto no tiene ningún sentido, yo voy a hablar con la Consejería de Sanidad. Esto es lo que después, con el tiempo, se ha conocido como el protocolo de la vergüenza que impedía que las residencias derivaran a los hospitales a personas que necesitaban esa atención sanitaria. Pues bien, la noticia hoy es que las familias agrupadas en las plataformas Verdad y Justicia y en la marea de residencias se han organizado para constituir una comisión ciudadana para investigar todo esto. Entre los expertos que están colaborando en esta tarea se encuentra el magistrado emérito del Tribunal Supremo y exfiscal José Antonio Martín Payín, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias por atender a Noticias Básicas. José Antonio, ¿qué nos puedes contar de esta Comisión de Investigación Ciudadana? Bueno, como es notorio, lo que sucedió está estadísticamente comprobado. En una sociedad democrática, la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo el derecho a no repetición le corresponde, como es lógico, a los poderes políticos, a los tribunales de justicia. No se ha hecho. Y entonces, cuando acudieron a mí, he tenido la oportunidad de participar en el tribunal Russell sobre Palestina y sobre Sudáfrica y se me ocurrió la idea de que podría reproducirse a una escala muy inferior y con personas de mucho menos relieve, pues una especie de tribunal Russell para averiguar lo que ya es un derecho fundamental reconocido por el tribunal de Estrasburgo, que es la verdad, la justicia y la reparación. Y el derecho, sobre todo, porque esto es muy importante, el derecho a la no repetición. José Antonio Martín Pallín, muchísimas gracias por atender a Noticias Básicas. Hasta pronto. Ojalá que la sociedad civil organizada consiga lo que la derecha ha impedido en la Asamblea de Madrid, aclarar la responsabilidad presuntamente criminal de Ayuso y su equipo. ¿Qué más tenemos hoy, Manuel? Pues quiero poneros algo bastante interesante. Este beef entre Juan Carlos Monedero y José María Olmo. Dale al play, por favor. Charlo, un momento. Entonces, le digo que desde los comienzos de Podemos hemos sufrido todo tipo de agresiones donde el periodismo de las cloacas ha sido muy importante. Usted lo conoce perfectamente porque forma parte de esas cloacas. Usted es amigo de Villarejo y, por tanto, como usted amigo de Villarejo, forma parte de esas cloacas. Teníamos que acabar con esto. Teníamos que acabar con esto, era inevitable. Escúchame ahora, yo lo he escuchado a usted. Ahora tiene usted que escucharme. Si usted pone en cara de sorpresa es que no tiene usted ni idea de lo que está hablando y demuestra por dónde respira usted. Está bien recordar que José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial, se formó en el periódico El Mundo y en Intereconomía y es uno de los periodistas del selecto grupo conocido como el Clan Villarejo. Así es. De hecho, la famosa agenda de Villarejo incluye varias menciones a Olmo. Allí pudimos ver reuniones entre ambos en momentos electorales clave, como en 2015 y 2016. Ya estáis otra vez señalando a periodistas. A ver cuánto tarda la APM en denunciarnos. Pero espera, tranqui, que ahora van de buen rollo, parece. Tanto que ayer sacaron una nota anunciando que Sergio Gregorio es el nuevo secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid. El corporativismo va más allá de ideologías. Dejad de joderme que yo ahora represento a un colectivo amplio, pero eso sí, con las cloacas, tolerancia cero. Bueno, ¿y de internacional qué tenemos hoy, Sergio? El Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia ha confirmado la expulsión de Juan Guaidó tras encontrarse de forma irregular en el país. Y la respuesta de Guaidó ha sido esta, Bea. 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro. Me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia. Lamentablemente. Cuando fue el canciller levió que invitó a escuchar a la oposición. Y viene precisamente a llevar la voz de millones que quieren un mejor país, que quieren una solución, que quieren recuperar a su familia, que quieren recuperar definitivamente la dignidad. Y precisamente por eso voy a un vuelo comercial a los Estados Unidos. Para lo que han quedado algunos, ¿eh? En fin. Guaidó viajaba este lunes a Colombia para asistir a la Cumbre Internacional de Diálogo Político sobre Venezuela, organizada por Gustavo Petro. Sin embargo, el dirigente opositor venezolano viajaba sin contar con un permiso de viaje ni tampoco con una invitación oficial a la cumbre. Bueno, ¿y qué ha dicho la Cancillería colombiana de todo este asunto? A través de un comunicado en redes sociales, la Cancillería ha expresado que la Policía de Migraciones ha conducido a Guaidó, de nacionalidad venezolana, al aeropuerto del país con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos. En Roma al paladino. Le han dado una patada en el pasaporte. Y hasta aquí, noticias básicas. Hasta mañana.